Hola chubi chicas, bienvenidos a mi canal Itlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Lifeboat, estamos en el skyblock de Lifeboat Y pues hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser vamos a estar mirando unos cambios que han hecho en la tienda No los han anunciado en ningún lugar, de hecho lo he visto yo por pura suerte Y es que han añadido unos cuantos ítems nuevos, vale, la verdad es que no me he estado para mirar toda la tienda simplemente he visto los que a mi me interesaban porque justo iba a construir una granja pero casualmente mientras estaba buscando así tranquilamente entre los bloques, he visto estos de magma block y todo esto que he pensado pues ya habrán, o ya estaban o habrán sido añadidos con la nether pues he ido a comprar un spawner y efectivamente hay más spawners y básicamente los que han añadido son pues los de blaze, no, porque ya estaban, vale, los de blaze ya estaban pero han añadido magma cube, zombie pigman y el ghast, vale, el ghast vale un millón y medio y bueno, los demás son un poco más baratos, entonces, claro, yo me estaba pensando y si puedo hacer una granja de cada uno de estos de uno de magma cube otro de ghast, estaría bastante bastante increíble, entonces lo que vamos a hacer va a ser descargarnos estos hay descargarnos, comprarlos y probar un poco lo que podemos hacer con ellos y cómo podemos matarlos, vale el tema ghast lo veo un poco más difícil de matar porque sí que es verdad que los colocas y te empiezan a disparar y quitan muchísima vida o sea, yo ahora voy full diamond he colocado el spawner de ghast y ahora voy full diamond y en cuanto me golpeen me van a quitar muchísima vida entonces estoy esperando a que spawnen para intentar pensar alguna forma de cómo matarlos, vale luego por otra parte los ghasts no actúan como si todos fuésemos sus enemigos sino que van solamente a por ti esto es lo que pasa en este servidor o sea, un ghast no va a atacar nunca a los cerditos por ejemplo esos que están quietos sino que me van a estar disparando a mí por ejemplo ahora se están quitando vida entre ellos simplemente pues porque están juntos pero veis por ejemplo aquí mira la lava no les quita vida vale el agua tampoco la única forma que estoy viendo de matarlos es que se maten entre sí y aún así existe siempre la posibilidad de que se rompa la granja porque como veis aquí mismo han spawneado y lo primero que han hecho ha sido tirar para arriba y en este caso ya se hubiese roto la granja vale entonces como estáis viendo la granja de ghast a mí al menos no se me ocurre nada vale me quitan un montón de vida vaya hombre hemos roto esto que por cierto esto lo voy a cambiar dentro de poco vale esto de de madera y roca dentro de poco va a estar fuerísima vale entonces vamos a hacer un barra shop vamos a mob drops y me causa cierta gracia me causa cierta gracia que tengo que comprar aquí flechas justo cuando ya tenía una granja de esqueletos pero bueno o me hago otra o simplemente voy comprando flechas a medida que las necesite o me consigo un arco con infinity que ya debería ya empieza a ser momento que seguramente lo tengo en el nether y me de palo ir pero bueno entonces nada estoy buscando por aquí un poco de piedra para poder poner ahí eso como losas porque he roto ahí el suelo y ahora vamos a probar los otros dos spawners vale que tengo bastantes ganas a ver aquí hay un claro problema y es que cada vez que quiero hacer un experimento o empiezo a grabar esto se llena de cerdos o sea se está llenando muchísimo yo vale matar uno o dos de vez en cuando pues vale pero que hayan cinco cerdos a la vez y que los ghasts literalmente esté la posibilidad de que en vez de golpearme a mí me golpeen a un cerdo porque está lleno pues es un poco flipante entonces voy a rellenar esto un poco de este bloque y en cuanto termine os lo enseño es que mirar la isla central entre que hay ghasts y hay cerdos esto parece vamos un zoo chaval madre mía vale bien 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 pues ya está ahora en teoría no podrían salir lo he cubierto así un poco es un poco feo pero bueno da igual entonces ojo hay cerdos cocinados en serio o sea los ghasts atacan a a los cerdos tío a ver en serio en plan o sea si yo les dejo un cerdo ahí van a dispararle o me claro es que ahora ya me tienen conmotarse pero claro si si los ghasts han disparado a los cerdos y me han hecho cerdo cocinado o sea si si tal cual aunque no le veo la utilidad porque teniendo ya la lava pues me parece un poco tontería y teniendo en cuenta que los zombie pigmans y los magma cubes mueren por caída los magma cubes creo que no pero los zombie pigmans si pues tampoco me parece muy inteligente además que seguramente el ghast estará expresamente programado para que no pegue ni a los zombie pigmans ni a las magma cubes porque no tendríamos mucho sentido y claro he estado leyendo un poco y los esqueletos en el nether se transforman en esqueletos wither y eso es algo que está muy muy interesante porque claro yo no sé si es que me dropean también carbón creo que no vale pero aún así yo creo que estaría interesante hacernos una granja de esqueletos wither también en el nether entonces deberíamos hacernos una de zombie pigman otra de magma cube otra de esqueletos y la de ghasts que no sé cómo hacerlo o hago un campo de batalla de ghasts o no o no hago granja porque no no me sirven de nada o sea yo creo que voy a hacer un campo de batalla ahí para entrar con el arco y divertirme un poco ahí a luchar claro cosas de pijos gente vale no puedo vender esto no sé por qué supongo que lo que no puedo vender será el polvo este pero bueno y bueno los ghasts se siguen generando quiero hacer una granja de ghasts porque o sea soy un ghast vale no sé si habéis mirado mi skin pero soy un ghast vale soy un ghast con un traje y me gustaría me gustaría tener una granja de ghasts o una zona de cacería o más que cacería una zona donde establecer a mis hermanos ¿no? que me han estado cuidando sobre todo en la serie Minecraft Hardcore para nada casi me matan que va hombre que va que va no les guardo rencor ni nada vale pues nada tenemos por aquí el spawner de ghasts y ahora lo que me gustaría sería comprobar que los los zombie pigments y los magma cubes realmente se hacen daño por caída porque como no sea así no vamos a poder usar ninguno de estos de momento porque tampoco es que mueran por agua eso ya os lo digo o sea el de este vale un millón el de magma cube vale un millón y el de ghasts vale un millón y medio y el de magma cube está después del de del de ghasts o sea esto está un poco desordenado ¿no? vale bueno podemos asegurarnos que literalmente los ghasts no reciben daño por parte de agua ¿vale? no no reciben no reciben daño da igual es que no no voy a seguir probando además que en el nether no se puede poner agua lo he probado por si acaso pero mira nunca se sabe ¿no? ojo ojo vale pensaba que iba a subir le damos ahí tengo que mejorar con el arco gente se va a convertir en un meme esto se va a convertir en un meme porque además bueno vosotros seguramente lo veáis dentro de mucho pero pequeño spoiler he grabado un vídeo con de pvp con un suscriptor y literalmente estoy todo el rato diciendo que soy buenísimo con el arco y es diciéndome que he de mejorar ¿sabes? y claro esto se va a convertir en un meme al final ¿sabes? en plan edlux mejora con el arco anda madre mía voy a crear un mapa y todo para mejorar con el arco vale entonces esto genera ¿no? en plan yo lo pongo y me los genera tal cual supongo vaya vamos a ir a spawners y zombie pigman iron enderman magma aquí estamos ponemos este también porque este es de zombie pigman y vamos a ver que tal se generan se quitan mucha vida como van esto repito este lobby lo voy a cambiar vale ya he anunciado dos vídeos dentro de este vídeo he anunciado dos vídeos para que veáis los vídeos en los que vaya he tirado mi extracte de comida los vídeos en los que tampoco es que haga granjas ni nada anuncio muchas cosas que no los podéis perder tampoco de nada gente de nada para todos esos que estéis mirando este vídeo aquí lo tenéis vale los zombie pigmans se están generando como estamos viendo los zombie pigmans siguen siendo como en el juego normal diréis porque yo lo estoy testeando todo es un servidor modificado vale y puede ser que cosas que son totalmente normales en el juego normal pues aquí vayan y lo cambian vale sería totalmente normal como veis los magma cubes aquí pequeños normalmente te quitan poquísima vida y pues aquí te revienta la armadura que lo sepáis y o sea voy en serio vale pues no se quitan vida por agua vale ni los magma cubes mira veis full diamond y me quitan medio corazón ni los magma cubes ni los zombie pigmans se quitan vida por agua es decir que solo me queda probar si se quitan vida por caída daño por caída y bueno debería comprobar que se muere instantáneamente como estamos viendo los magma creams los magma creams madre mía los magma cubes solamente se generan los pequeños vale eso es muy buena noticia vale es uno de los uno de los motivos por los que he testeado vale solo se generan pequeños eso que significa significa que no se van a generar grandes y que en el caso de que se hagan daño por caída van a morir instantáneamente y no se van a ir dividiendo dividiendo y claro que si se fueran dividiendo o hacía una granja con muchas capas en plan para que se fuesen cayendo y tal o sería imposible hacerlo vale entonces es que además el servidor no cuenta con redstone ni cosas así así que tampoco podría hacer demasiado moraría hacer una granja con hoppers y bueno que básicamente por ejemplo los ghasts que murieran por por flechas de esqueletos en plan hacer una granja de esqueletos y todas las flechas que consigues de la granja de esqueletos vayan a a los dispensers o no se como son soltadores creo que son los dispensers de la granja de ghasts y esos dispensers cuando detecte un comparador que esos dispensers están llenos que disparan la flecha y así hacer una granja de ghasts automática estaría súper interesante y súper guay a la hora de de probarlo de hecho estaría guay estaría guay hacer un un tutorial de eso en plan como hacer una granja de ghasts con spawners y estaría súper interesante hacer una granja en plan si yo creo que la voy a hacer si me disculpáis voy a apuntármelo ahora mismo apuntado que ganas gente que ganas que ganas os lo digo en serio tengo unas ganas tremendas de hacer ese vídeo de verdad no sé por qué me ha dado las ganas de hacer esa granja os lo juro ni idea de por qué pero que ganas de hacer una granja de ghasts mediante es que no sé me ha venido el venazo de repente de querer hacer un tutorial y no sé ya buscaré algún es que me gustaría hacer un tutorial complejo pero claro es que este servidor no me lo permite pero en plan hacer un tutorial sobre mi propia granja pues estaría bastante interesante ¿no? vale 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 los zombie pigmans se quitan vida por caída eso me lo esperaba pero los magma cubes los mini magma cubes creo que no en el minecraft survival en teoría vanilla me refiero en teoría no se quitan vida por caída pero claro repito este es un se han quitado vida no los he visto tío se han quitado vida oh tío no los he visto vale bueno los zombie pigmans confirmamos que sí se quitan vida por caída pero los magma cubes jodin tío no los he visto qué pena a ver que se generen en teoría ya se han generado unos cuantos ahí pero bueno no se caen porque mira les cuesta vale me equipo por aquí la lava perfecto no han caído ninguno vais a tirar por favor vamos vamos venga ay lo que vamos a tener que esperar os tengo que tirar lo que pasa a ver ojo sí se quitan vida se quitan vida gente gente se quitan vida por caída tanto los magma cubes como los zombie pigmans pues ya sabéis ya sabéis sabéis exactamente todas las granjas que voy a hacer en el nether porque además la isla del nether es de 50x50 mientras que la del overworld es de 100% es decir que la isla del nether es aún más pequeña por lo cual no vamos a poder permitirnos un lobby tan grande como el que tenemos aquí pero sí que vamos a poder hacer granjas verticales que sean gigantes porque claro nos lo permite el juego vaya tan fácil como eso vale quitamos por aquí los zombie pigmans claro lo malo de los zombie pigmans es que su luz lo vamos a tener que craftear ¿no? eso es lo que he estado pensando antes aunque no estoy seguro del todo pero seguramente sí ¿no? tengamos que craftear esto craftear y descraftear bueno craftear claro es que los crafteos en lingotes en un momento y luego bueno claro tampoco se tarda tanto llenamos toda la sala de cofres de de mesas de crafteo y esto se hace en un momento pues iba a poner estos árboles pero es que no estoy seguro o sea ¿los pongo? no es que no me gustan estéticamente la verdad los dejamos por aquí perfecto los gold nuggets los dejamos por aquí zombie pigman pues a ver tengo un cartel tengo un cartel y un y un cofre espera quiero comer ahí estamos tengo un cartel y un cofre por aquí a ver ahí estamos madera ah mira carteles un cofre solo vale en verdad solo quiero un cartel también pero bueno vamos a poner esto aquí y haz una granja de esto ven hazte una granja de esto y ahí estaríamos dejamos ahí el oaxing y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta ¿vale? porque la verdad es que ha sido bastante interesante he investigado un poco hemos sufrido nuevas ideas hemos hecho cambios en esta granja hemos avanzado bastante sobre todo en cuanto a experimentos y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós